Gracias a Dios el movimiento viene parejo y constante como otras Pascuas. Vos calculá que lunes y martes, ya la semana pasada también, con esto de que todo el mundo tiene freezer, muchos se anticipan y hacen las compras más tranquilos, más relajados, para que el jueves y el viernes, que son los días de mayor movimiento, no tengan que andar esperando. ¿Se aprovechan los días de promociones también que hay disponibles? Eso es, a lo largo del año, la gente aprovecha todo tipo de promoción. Es una nueva modalidad de compra que se instauró con las promociones que saca el Banco Nación y la cuenta DNI. Eso en todos los rubros se observa. ¿Qué se lleva la gente principalmente? Lo que lleva la gente en su mayoría es filé de marluza, es un clásico de todo el año, te diría, no de Pascua, porque es un producto que se amalgama a cualquier tipo de receta, ya sea el horno, tartas, albóndigas, empanadas, la clásica milanesa. ¿Cuánto está el kilo? El kilo está en 1780. Hemos observado que subió un 20% en los últimos, te diría, 30, 40 días. Y ya se va a quedar ahí. Sube por el clásico aumento de Pascua, que ronda siempre entre un 10 y un 15, más el arrastre mensual de todos los meses, como sube el combustible todos los meses un 5%, arrastra... Es lo que, bueno, ni hablar de lo que ocurrió con el pollo, que en este último mes subió un 40%. Además de la merluza, ¿hacés un repaso de algunos cortes tradicionales y sus costos? Dale. El kilo de mariscos ronda en los 4.000, haciendo toda, es una amplia línea, desde mejillones, almejas, vieras, berberechos, cholgas, camarones, langostinos, para hacer las clásicas paellas y cazuelas, que hoy en día la gente utiliza mucho los mariscos porque son comidas que les rinden, ya que llevan arroz o pastas, con medio kilo de marisco podés hacer un producto de esos. Otro que sale muy bien es lo que es la línea de gatús o pez gallo, pollo de mar, que como son peces que no tienen espinas, ronda, no tienen espinas y los niños los pueden comer con tranquilidad, el kilo está también en 1.780.